Eres lo que siempre anhelé, lo que siempre deseé, lo que tanto yo busqué Eres quien me dio a mi corazón, el motivo y la razón, de adorarte con pasión Si eres todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado En mi las he encontrado, eres mi amigo, en todo momento estás conmigo Me pido, yo pido, yo lo primero prometido, me lo has cumplido Quiero cada día exagerar, en mi forma demostrar, que te amo sin final Quiero todo el mundo recorrer, y contar a todos que, que te hacen conocer Si eres todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado En mi las he encontrado, eres mi amigo, en todo momento estás conmigo Me sigo, yo sigo, de lo que me has prometido, me lo has cumplido Tú eres el centro de mi pensamiento, mi mejor amigo, en todo momento Qué bueno, que bueno, haberme encontrado contigo, la vida, sufrir, lo tienes que decir No, 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 no... Más conmigo, el frío, yo frío, ya yo que me has prometido Me lo has cumplido Tiene todo aquello que se fue en el sonado Y todo lo que pasa es que me he quitado Tu vida me he contado Tu eres mi amigo, en todo momento Más conmigo, el frío, yo frío, ya yo que me has prometido Eres lo que siempre anhelé Lo que siempre deseé Lo que tanto yo busqué Eres quien me dio a mi corazón El motivo y la razón De adorarte con pasión Tiene todo aquello que se fue en el sonado Y todas las cosas que tanto he necesitado Y las he encontrado Tu eres mi amigo, en todo momento estás conmigo Me sigo, yo sigo, yo lo primero que he metido Me lo has cumplido Quiero cada día exagerar En mi forma de mostrar Que te amo sin final Quiero todo el mundo recorrer Y contar a todos que Que te deben conocer Tiene todo aquello que se fue en el sonado Y todas las cosas que tanto he necesitado Y las he encontrado Tu eres mi amigo, en todo momento estás conmigo Es mío, yo sigo, yo sigo, yo lo primero que has prometido Me lo has cumplido Tú eres el centro de mi pensamiento Mi mejor amigo, en todo momento Qué bueno haberme encontrado contigo La vida, yo sigo, yo sigo, yo sigo No tienes ningún miedo